Top 6 La Casa de Papel tercera temporada apenas va a iniciar y ya anuncian la cuarta temporada. Mis amigas, mis amigos, el profesor y compañía regresarán en la muy esperada tercera temporada de La Casa de Papel. En esta nueva temporada se reveló que La Resistencia se encuentra de vacaciones después de que lograran llevarse el botín de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Los días de relajación terminan cuando El Profesor recibe una llamada en la que le informan que Río ha sido raptado, lo que desencadena una nueva aventura en la cual la banda se reunirá otra vez para rescatar al miembro perdido. Se ha confirmado que en el elenco volverán queridos personajes como Álvaro Morte como El Profesor, Úrsula Corvero como Tokio, Miguel Herrán como Río, Pedro Alonso como Berlín, Darko Perry como Helsinki, Jaime Lorente como Denver, Esther Acebo como Estocolmo y Alba Flores como Nairobi. El nombre de Pedro Alonso ha emocionado a los fans debido a que su carismático personaje, Berlín, tuvo un destino ambiguo al final de la segunda temporada de la serie. Sin embargo, el último tráiler causó sorpresa al dejar en claro que volveremos a verlo. Saber cómo sobrevivió es uno de los misterios mejor guardados que ha causado cierta sensación de vértigo, ya que podría tratarse de un flashback. En la nueva temporada de La Casa de Papel, varios personajes se unirán al elenco y se han exhibido nuevos pósters que revelan los nombres. Rodrigo de la Serna interpretará a Palermo, también conocido como El Ingeniero, un hombre que nos da pistas de cuál será su papel en el grupo. Cuando fue consultado, afirmó que va a ser un personaje muy fuerte e importante. La Resistencia será integrada también por estos actores. Luca Pero será Marsella y Joby Keuchkerian será Bogotá. El actor Fernando Cayo interpreta a Tamayo, un personaje todavía desconocido. Itziarituno, quien en las dos temporadas pasadas interpretó a la inspectora Raquel Murillo, ahora será conocida como Lisboa, ya plenamente integrada en la banda de El Profesor. Y Naiwa Nimri interpretará a Alicia Sierra, la nueva inspectora que estará detrás de la resistencia. La Casa de Papel se convirtió en la serie española de Netflix más popular de los últimos años y también la más vista de habla no inglesa en la plataforma. Recibió el Emmy Internacional y el premio Fénix a Mejor Drama. Por lo tanto, no es raro que haya una gran expectativa por saber lo que pasará en esta nueva temporada. La mejor noticia para los fans es que, a unos días de estrenarse su tercera temporada, la exitosa serie ya confirmó una cuarta entrega, en donde todo indica que proseguirán los asaltos internacionales. Este viernes 19 de julio podremos ver la continuación de esta exitosa serie. Si has visto la serie, ¿qué piensas de La Casa de Papel? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, te agradezco que le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6 para estar actualizado con lo mejor del mundo del espectáculo. También te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Y, si quieres enterarte de lo que hacen y dicen tus artistas y celebridades favoritas, te recomiendo el canal que se llama Curiosidades y Más. Seguro te va a gustar. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Regresa el terror. Anabel 3. Regresa a casa. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!